Yo no sería nada sin tu amor, contigo estoy mejor Sé que soy un pecador, pero me cures con tu perdón Yo no sería nada sin tu amor, contigo estoy mejor Sé que soy un pecador, pero me cures con tu perdón Solo por tu amor me trastas a tu hijo para darnos salvación Te doy gracias por esa acción, que salvo nuestra humanización Ahora me toca servirle de ejemplo a las personas incomprensas que están viendo Que tu palabra sigue siendo real y milagros continúas haciendo Gracias por siempre sanar un corazón con necesidad Para así poder demostrar tu amor a la humanidad A ti siempre te voy a adorar y mis cargas te voy a dejar Porque en ti me siento seguro y la fuerza tu me las das Y yo honra este llamado, pa' servirte me has creado No me suelto de tu mano, mi camino has trazado Hay que dejarte en el pasado, Cristo en mi ha llegado Y la fe me ha esforzado a creer lo que no ha pasado Yo no sería nada sin tu amor Contigo estoy mejor Sé que soy un pecador Pero me cures con tu perdón No sería nada sin tu amor Contigo estoy mejor Contigo estoy mejor Sé que soy un pecador Pero me cures con tu perdón Soy la imagen de Cristo Únete al equipo invicto Donde Dios cambia a todo adicto Que acepte de su bautismo Él dio su vida en sacrificio Para que todos fuésemos limpios Y dejemos atrás el pecado que nos hizo ser impíos Él es el que tiene el poder De hacer tu mente creer Que no es por tu fuerza sino por las de él Él te ayuda al enemigo a vencer Para que tengas un nuevo amanecer Y así tú puedas acontecer En lo que Dios quiere contigo hacer En él pon tu fe Él nos sostiene Junto a él pelearé Por lo que viene Gracias a él Hoy yo puedo ver El nuevo nacer De un creyente Yo no sería nada sin tu amor Contigo estoy mejor Sé que soy un pecador Pero me cures con tu perdón No sería nada sin tu amor Contigo estoy mejor Sé que soy un pecador Pero me cures con tu perdón Rap El Se lo dije Que Dios ha mostrado Amén Amén.